buenas que más gente cómo vamos bueno en el vídeo del día de hoy vamos a ver cómo nos registramos en otra página pública en my free camps este entonces primero que todo este vídeo lo voy a decir creo que en tres tramos no sé si este mismo día o si en varios días listo entonces lo primero nos metemos en myfreecamps.com slash models con este al final y listo entonces acá vamos a registrarnos cierto donde lo primero que nos piden es su nombre completo entonces acá ponen alejando marín es un nombre completo cierto en el correo pues ponen su correo confirman el correo acá nos piden cuéntanos sobre ti muy importante cierto es acá pues para ser honesto yo que llevo creando pues estas cuentas hace más de un año y medio yo pongo siempre lo mismo o sea yo tengo un texto guardado que dice ya les voy a decir que dice que dice tal cosa y yo solamente cambio el nombre y la edad yo creo que no sé si puse la edad no me acuerdo entonces el texto dice por ejemplo algo como hola buenas tardes como están mi nombre es alejandro marín yo soy una modelo pues una modelo webcam de hace dos años trabajo en muchas páginas pero yo sé que su página es de las mejores páginas públicas que hay en el momento entonces quisiera que me dieran una oportunidad para trabajar con ustedes muchas gracias y ya o sea son como cinco o seis líneas y ya y yo siempre le cambio solo el nombre o sea en vez de alejando marín le pongo pepita juanita lo que sea y envío lo mismo y todas o sea no hay ni una que no me haya pasado cierto entonces como tener en cuenta eso hola el mismo mensaje que acaba de decir pueden escribir exactamente lo mismo obviamente en inglés pues manda el traductor lo pegan y listo eso fue todo este o sea hasta el día de hoy no hay una modelo que no me acepten con un mensaje de ese tipo cierto acá en las fotos acá no hay que subir unas fotos de tu cédula acá hay que subir unas fotos tuyas si pueden las mejores que tengan son sólo cuatro fotos entonces le dan seleccionar archivo y suben las fotos cierto acá esto yo siempre lo ignoro ni siquiera sé que es para poner como la el enlace tienes al menos 18 años si y acá ponen pues la el código pues que les aparezca cierto entonces ponen el código y le dan en presentar la solicitud listo yo voy a poner cualquier cosa como para que vean como es entonces una cosita cuando le damos en presentar siempre me pasa que se bueno me pasaba acá me hizo quedar mal pero igualmente lo voy a dejar el vídeo así cuando yo le doy ahí en submit de aplicación en enviar la solicitud siempre me volvía a cargar o sea como que me borraba todo y otra vez a volver a iniciar entonces es lo que escribe en la lambonería donde hola soy Alejandro Marín todo eso guardenlo cierto guardenlo le dan enviar y si les aparece así como me aparece a mí eso amarillito es porque porque sí cierto pero si les vuelve a cargar solamente tienen que volverlo a hacer y ya cierto a veces pasa dos veces o sea que hay que hacerlo dos veces en este caso solamente nos tocó una vez pero para que tengan en cuenta eso ya sé que hablo mucho pero son cosas que a veces pasan entonces acá nos demuestran todos los datos le damos en submit y listo cierto nos dan esto y acá lo que les decía como dicen se demoran hasta usualmente 24 horas entonces voy a enviar una real una de una modelo pues real si no que no lo hago para no mostrar sus fotos y cuando me demuestren el segundo paso les voy a mostrar lo que me dicen y como continuamos entonces listo hasta acá voy a dejar este tramo del vídeo y ya continuamos con el otro listo entonces luego de hacer la petición a las horas más o menos nos va a llegar el correo de respuesta de myprecamps entonces damos clic en el enlace que nos envían y completamos pues el segundo paso que es llenar pues la información personal y el nombre de usuario y es y es acá el correo electrónico acá en el cuarto paso escribimos el nombre de usuario la contraseña acá en el quinto podemos ingresar nuestro pack zoom de una vez o dejamos en ingresar la información luego lo enviamos y ahora nuevamente debemos esperar hasta 48 horas a que nos vuelvan a responder un correo en que ya nos aprobaron pues el segundo paso entonces voy a dejar hasta acá y luego continuamos listo ya me llegó el tercer correo entonces continuamos en el tercer correo nos va a llegar el usuario y nos va a llegar un enlace en donde vamos a iniciar sección entonces lo copiamos copiamos el nombre de usuario y la contraseña listo entonces cuando ingresamos nos va a aparecer de esta manera listo entonces tenemos que llenar estos tres primeros pasos y esperar a que nos aprueben nuestros documentos para poder iniciar entonces empezamos con el primero listo entonces acá en lo primero es como el título pues de tu de tu perfil no se podemos poner cualquier cosa igualmente después se puede cambiar la ciudad que deseen el país que deseen colombia o el que ustedes quieran bueno la fecha real o la que ustedes deseen el género la preferencia listo etnicidad ponemos pues depende de cada quien hispano color de ojos color de cabello tipo de cuerpo cuanto pesa y cuanto mide y le damos en guardar entonces listo ya tenemos el primer paso le damos en start y completamos el segundo en este segundo tenemos que subir las fotos del perfil listo entonces le damos a añadir archivos y las añadimos le damos acá en start y esperamos a que carguen todas las fotos listo cuando carguen ya quedo y ya podemos seguir con el tercer paso listo lo tercero es subir los documentos la cédula por ambos lados y la foto de ustedes con la cédula entonces acá en el paso 4 le dan envío para firmar contrato van hasta el final marcan la casilla y le dan clic en este botón y listo ahora si subimos los documentos en el primero dice la parte frontal en el segundo la parte trasera y en el tercero la foto de ustedes sosteniendo la cédula o el pasaporte le damos en subir listo ya quedo pendiente acá nos aparece pues que estamos pendientes de aprobación le damos en estar y acá ahora solamente hay que esperar a que en el punto 5 nos digan ok que significa que ya estamos listos para transmitir entonces cuando me aparezca continúo con este video listo gente ya estamos de nuevo acá ya completamos el último paso ya nos aceptaron los documentos y entonces ya tenemos nuestra cuenta lista para transmitir cuando acá en la parte derecha los 5 estados están en ok significa que ya todo está listo para que comencemos este cuarto no lo mostré pero es completar las etiquetas listo entonces como en cualquiera de las páginas que les he mostrado es poner etiquetas que tengan algo que ver contigo listo igualmente en esta página son 32 y son bastantes pero igualmente acá te dan como opciones te dan como las etiquetas que utilizan las personas y pues puedes poner etiquetas de estas listo listo entonces ya podemos empezar a transmitir y solamente debemos dar clic aquí donde dice transmita su cámara web y luego en este enlace listo listo no voy a mostrar más de esta página en este video porque la verdad es una página con demasiadas opciones y demasiado por mostrar entonces si gustan y quieren que haga otro video mostrando como se conectan y todo esto y otro video explicando todas las opciones que hay acá en el perfil me lo dejan saber y yo con gusto lo hago entonces bueno os acabo de dejar el video espero que les haya gustado y cualquier duda cualquier comentario me lo dejan en los comentarios o en cualquiera de las redes sociales que van a aparecer acá no